En este video vamos a terminar de resolver el ejercicio 12b de la guía BM1-BP2 de la UTN de Facultad Regional de Buenos Aires. Bueno, aquí ya teníamos el plano que contenía la recta serie 1 y L2, lo buscamos en el video anterior, y nos pide ahora que encontremos todos los puntos P que pertenecen al eje Y, de modo que la distancia a este plano sea a raíz de 41. Bien, pensemos un poquito. Si nos dice que los puntos estos pertenecen al eje Y, estos puntos P tienen la forma que en X vale 0, porque está en el eje Y, y en Z también valen 0, ¿sí? Justamente por eso pertenecen al eje Y. Y en Y, ¿qué valor van a tomar? Bueno, cualquier valor. Puede tomar 0, 1, 2, o lo que sea, ¿sí? Justamente pertenece al eje Y. Entonces sabemos que tiene esta forma. Ahora, también sabemos que la distancia es raíz de 41, y tenemos una formulita para hacer la distancia entre un punto y un plano. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula me dice que yo haga el valor absoluto de reemplazar el punto en el plano. ¿Qué pasa si lo reemplazo? X vale 0, Y lo dejo como Y, porque puede tomar cualquier valor. A Z lo reemplazo por 0, ¿bien? Y ese valor absoluto luego lo tengo que dividir por la norma de la normal del plano. Es decir, recuerden que la normal cuál va a ser? 1, menos 2, 6. Entonces, 1 al cuadrado, más, menos 2 al cuadrado, más, 6 al cuadrado. Y esta distancia no es una incógnita, me piden que sea raíz de 41. Entonces, vamos a resolver esto a ver qué nos queda. ¿Qué nos queda en el numerador? El valor absoluto de menos 2Y menos 5. En el denominador nos queda la raíz cuadrada de 36 más 4 más 1, 41. Lo cual no es casualidad, está armado a propósito. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo pase esto multiplicando, del otro lado, ¿qué me va a quedar? Raíz de 41 por raíz de 41, o sea, raíz de 41 al cuadrado, lo cual se cancela. Y de este lado me queda menos 2Y menos 5, ¿bien? Entonces, operando un poquito, yo acá tengo que abrir el valor absoluto en dos lados. Tengo que considerar que el argumento era positivo, o que el argumento era negativo. Y de este modo abro el valor absoluto en dos. Aquí me quedaría menos 2Y, esto es un menos 2, es igual a 46, por ende, Y es igual a menos 23. Y por aquí me quedaría 2Y, ¿no? Más 5, lo que estoy haciendo es distribuir este menos. Entonces, si lo distribuyo, me cambia el signo adentro. 2Y más 5 igual a 41, 2Y igual a 36, porque paso el 5 restando, por ende, Y igual a 18, es otro valor. Entonces, ¿qué puntos encontré? Recordemos que eran puntos sobre el eje Y. Entonces, el primer punto que encuentro es 0 en X, menos 23, 0 en Z. Y el otro punto va a ser 0 en X, 18 en Y, 0 en Z. Vamos a chequear si está bien este menos 23 y 18. A ver. Muy bien, efectivamente está bien, ¿ok? Así que síganme en esta lista de reproducción y vamos a seguir viendo los ejercicios de esta guía. Hasta el próximo video.